Una querella por el delito de violación de secreto presentó Luis Hermosilla a través de su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla. En ella apunta a las filtraciones de sus chats personales y exige que los mismos fiscales que lo investigan entreguen sus celulares para que sean periciados. Hermosilla cumple 57 días en prisión preventiva y desde entonces como una torre de naipes han caído algunos a su paso y otros más. Tras las filtraciones de sus chats, siguen en el ojo del huracán. Testigos o imputados, todos en diversas aristas del caso Hermosilla nombrados en distintas instancias por sus vínculos con el penalista, develados por decenas de chat tras la incautación de su celular, mismo del que su abogado y hermano Juan Pablo pidió copia y prometió publicarlos apenas los procesara. El dueño de esa información es Luis Hermosilla y yo obteniendo esa información la voy a hacer pública. El 4 de septiembre la Fiscalía Regional Oriente entregó la copia y de su publicación como prometió Juan Pablo Hermosilla. Aún nada es que lejos de eso y por el contrario presentó ahora una querella por violación de secreto. No solo se accedió a información reservada por parte de la investigación, sino que el Ministerio Público no protegió la intimidad y privacidad del señor Hermosilla y de terceros que pudiesen haber tenido comunicaciones con él y que no tenían ningún interés en la investigación. Entre esas conversaciones, aquella que tuvo con el exfiscal Oriente Manuel Guerra, donde se denostaba a Evelyn Matei y Rodolfo Carter, a los que pidió disculpas en pleno escándalo en su única aparición pública cuando se conoció cómo hablaba con Hermosilla, de supuestas salidas negociadas en el caso Penta. En esa declaración coincide con Hermosilla sobre la filtración que hoy es motivo de querella. Se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla. Se refería a los fiscales Miguel Ángel Orellana, Lorena Parra y Felipe Sepúlveda. Este último, según la querella presentada por Hermosilla, el encargado de resguardar las conversaciones de su hermano, después de la incautación del teléfono en noviembre del año pasado. Comprometiéndose a que sería únicamente él quien accedería al contenido de los aparatos y al momento de revisar chat de WhatsApp, lo que haría junto a la defensa del imputado Hermosilla, a efectos de resguardar el secreto profesional y la vida privada e íntima, jamás se cumplió. Según la querella, Juan Pablo Hermosilla pide que los fiscales nombrados mismos que investigan a su hermano entreguen de manera voluntaria sus celulares o le sean incautados a fin de determinar la eventual filtración de la carpeta investigativa por parte de ellos a periodistas. Una estrategia de la defensa con otro fin, más allá de perseguir las filtraciones, dicen entendidos. Yo creo que esto tiene que ver probablemente con generarle problemas a la fiscalía, digamos, lo cual es perfectamente razonable desde el punto de vista de los imputados, tratar de limitar su actuación, hacer sentir que la fiscalía no tiene control sobre su desempeño o que están filtrando ellas mismas, lo cual puede generar una mala imagen. Tan solo una hipótesis de varias posibles. Si yo pido encautar los celulares y un tribunal decreta que hay motivo plausible para una medida tan intrusiva como esa, es lógico entender que esos fiscales no podrían, en atención al principio de objetividad, estatudido en la ley orgánica del Ministerio Público, proseguir con la investigación. Es una manera oblicua, mi leal saber y entender, de pretender inhabilitar a la fiscal Parra, entendiendo que administrativamente, ante el Ministerio Público, no lo logró. Así entonces, tres persecutores de la Fiscalía Oriente podrían enfrentar judicialmente a quien investigan y sigue preso preventivamente en Capitán Llaver, mismos fiscales que además denunciaron seguimientos, intentos de acceso irregulares a sus correos electrónicos y la apertura del vehículo sin robo aparente propiedad de uno de ellos. Una trama, parte del caso Hermosilla, que lejos de acabar, entrega nuevos antecedentes con los días. Bueno, y toda esta investigación judicial, por cierto, sigue teniendo efectos políticos, porque a pesar de los esfuerzos de la moneda por contener el efecto del caso Monsalve, sus esquirlas siguen causando efectos en el oficialismo. Hay preocupación porque la salida de algunos asesores claves de la Subsecretaría del Interior genere consecuencias en uno de sus principales objetivos, como es la tramitación de la Agenda de Seguridad. Y además confirmaron que el ex subsecretario incumplió una solicitud de la moneda cuando dio a conocer su salida del cargo. Despliegue de ministros y subsecretarios en terreno se observó este miércoles en distintos puntos del país. Respuesta no solo a la proximidad de las elecciones municipales y regionales de este fin de semana, sino que también reflejo los intentos por retomar la agenda tras el impacto generado por la denuncia por presunta violación contra Manuel Monsalve. Y es que los hechos de los que se acusa al ex subsecretario de Interior siguen generando secuelas tanto en el ámbito judicial como político, especialmente luego de conocerse detalles de lo que rodeó a su conferencia confirmando su renuncia. Lo que se le solicitó al ex subsecretario fue informar inmediatamente su renuncia ese día jueves y explícitamente que todo lo que correspondiera a la causa en particular y a su defensa fuera del gobierno. Y eso efectivamente es algo que no cumplió. Lamento realmente que el gobierno se dedique a atender asuntos personales de sus autoridades, a tapar delitos y no ocuparse de los problemas reales que tenemos los chilenos, sobre todo cómo enfrentamos el crimen organizado y el narcotráfico. El objetivo inicial del gobierno era alejar de la moneda la crisis desatada por la denuncia de violación en contra de Manuel Monsalve, lo que claramente no consiguió, siendo las imágenes antes, durante y posteriores a su renuncia las que se siguen repitiendo cada vez que se conocen más detalles de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro-Norte. Pero además la prioridad era minimizar los impactos sobre la agenda de gobierno, la que pasó a segundo plano, producto del caso Monsalve. Los problemas del país le van pasando como un tren a toda máquina al gobierno y al presidente de la República. El cuarto año tenemos poca esperanza de que se retome la agenda y se retome el rumbo. Chile perdió cuatro años con un gobierno sin experiencia y refundacional. Hay una agenda completa que está esperando que el gobierno se ponga de pie, vuelva a caminar con mucha velocidad, con mucha determinación para dejar atrás esta crisis. Aquí tiene que funcionar la institucionalidad, el Ministerio Público, tiene que despejar todo lo que ha ocurrido. Esa era la intención inicial, pero la magnitud de la crisis lo ha impedido. Incertidumbre existe, por ejemplo, con lo que ocurrirá con el denominado Fast Track en seguridad, cuya celeridad para avanzar en el Congreso Nacional podría debilitarse ante la partida de asesores claves desde la Subsecretaría de Interior tras la salida de Manuel Monsalve, como es el caso de Analia Uriarte, quien hasta hace unos días representaba al Ejecutivo en la búsqueda de acuerdos con parlamentarios de oposición, pero que presentó su renuncia como asesora legislativa. Necesita el Ministerio del Interior una reestructuración total y mientras eso no ocurra, difícilmente vamos a poder avanzar frente a autoridades en las cuales el nivel de desconfianza ya está instalado no solo parte de la ciudadanía, sino que también por parte del Congreso. La experiencia además que tiene el actual Subsecretario Cordero en materia de tramitación legislativa como exministro de Justicia, tanto en las comisiones de Constitución y Seguridad, son prendas a garantía de seriedad y responsabilidad y además continuidad en el trabajo legislativo. Ambiente de detención entre parlamentarios a pesar de encontrarse en semana distrital y es que los coletazos del caso Monsalve lejos de pasiguarse crecen a medida que pasan las horas y de alguna u otra manera siguen involucrando a la moneda. Somos gobierno y tenemos que independientemente de las contingencias seguir gobernando y como lo hemos hecho en otras oportunidades combinamos cambios con continuidad porque enfrentamos cambios, hubo una salida de un subsecretario interior pero inmediatamente se designó una nueva autoridad. Cambios cuya efectividad se pondrá a prueba con posterioridad a las elecciones municipales y regionales de este 26 y 27 de octubre una vez que se retome el trabajo legislativo en el Congreso Nacional. Todo en medio de un caso cuya investigación interna a través de un sumario también se vio afectada luego que según reconocieran fuentes de Palacio la subsecretaria de Desarrollo Regional Francisca Perales declinara asumir dicha investigación aduciendo que tenía muchas coordinaciones con las que encabezaba Manuel Monsalve debiendo asignarse en su reemplazo a la subsecretaria de Minería Suina Chaguán.